Ojo la cachimba Me marché para Chechago en un ataque de cuernos Me enamoré de unos lindos ojos negros Hoy quiero olvidar los dos al otro lado del estrecho Me marcho a tomar el fresco hasta el reino de Marruecos Me veo en medio del soco sentado en el cafetín Calle Huelas Zulanyín La pestaña aquí no entra Huelas esencia de jazmín en torno de una tetera No somos tan diferentes o quizás tú no te enteras Caminante no hay camino si no hamas tu destino Cachimba hermano, a Marruecos a ponerme fino En el olvido me confino Lejos la locura que la realidad maquinó Como buen vino dejo reposar mi sino Al sol de Chawen siento fácil afino Pasear por su flow azul es satino Al fin percibo que mi lugar domino Vienen a fumar y a beber, bereber La tierra roja quieren conocer Boca seca, le arreglo un par de testes ardiendo El calor debe perecer Escucho en el bandir al fondo Escapé de la península de los heliondos Con dirkán o héroes regateo te lo compro Con un par de cala la vida remonto Ojo la tachimba me pongo tibio Yo me capo me marcho le silio Chau ponerme en bambi Sabápico 30.30 Sonia seca, le nido Ma mamb mixed En mi me disamam Mi disamam Min y chumam Cuore pal不起 Mi dínamara El chumam Del foment MaMe Ma Pusha Ni me dínamara Mi dínamara Amore El chumam Le chumam Le chumam El chumam Ya no quiero saber nada de mujeres que adular Hoy el chilo donde va a fumar para desfogar En la casa a la montaña lo podrás encontrar Y es que no hay más natural que el verde bienestar El arte de encontrarte contigo mismo Solo se consigue en lugares con cierto exotismo A mí no me da lo mismo Y es que me anuda la garganta al altruismo Espero al primer rayo de sol El primero cargadito pa' darle sabor Seré más explícito, conciso, preciso Lucas sumiso, dame calor Evaporo problemas, escupo las flemas La calle me llama, el rap es lo que suena Tú llenas, ya sean alegría o pena Marihuana volado, escapó de tu condena Donde quiera que vayamos, donde vamos, allí lo vemos Yedin es Hedna y la grifa es veneno Yo con mi hermano Wallis tengo los mismos ancestros Como cordero en viernes, como está mandado a hacerlo Se jaba de humo blanco, invade mi habitación Porque la prisa te mata, estoy tirado en la pensión Y la tensión se disipa, y si viene lo flipa Vacile vacilando por la mañanita Cojo la cachimba y me pongo tibio Yo me escapo y me marcho al exilio Que tus besos ya no son de alivio Yo me refugio en el humo de un lidio Cojo la cachimba y me pongo tibio Yo me escapo y me marcho al exilio Que tus besos ya no son de alivio Yo me refugio en el humo de un lidio Yo me escapo y me marcho al exilio Yo me escapo y me marcho al exilio Yo me escapo y me marcho al exilio Y el humo de un lidio